¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! Sí, exactamente. Pasa que al día siguiente del hecho habíamos secuestrado una Toyota, una Toyota Hilux, que podría haber estado involucrada en el accidente. Se estuvo secuestrada de ese día hasta ayer, donde el doctor Oro, fiscal general de la comarca andina, dispuso la entrega de dicho rodado a su propietario. ¿Se le hicieron las pericias a esta camioneta? Sí, el otro día que se secuestró el vehículo, junto con gente de criminalística de Esquel, con el jefe de criminalística, se llevaron a cabo pericias en el exterior y al otro día en el interior del rodado, donde se secuestraron aparentemente manchas que podían ser armáticas en el guardabarro y paragolpes. Decía el jefe de la unidad regional, cuando hicimos la nota por el tema del secuestro del vehículo, que aparentemente se le habrían cambiado las cubiertas al otro día del accidente a esta camioneta. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Sí, aparentemente ese mismo día el propietario del vehículo habría viajado a la localidad del Bolsón, donde habría cambiado las cuatro cubiertas. Tenemos, bueno, el señor propietario del vehículo aportó los tickets y todas las pruebas de esas compras. ¿Y las cubiertas que tenía la camioneta antes de cambiarlas ustedes las secuestraron también? Sí, sí, cuando se encontró el rodado, venía con las cuatro cubiertas en la CAJ. A las mismas cubiertas también se le hizo las pericias con criminalística, pero no se levantó nada de esas cubiertas. ¿De las cubiertas no se levantó nada? De las cubiertas no se levantó nada. ¿Por qué secuestraron la camioneta ustedes? Porque usted intervino en este caso, ¿no? Sí, se secuestró ahí en la Ruta 40, en el cruce de la ruta de tierra que va al Maitén, con colaboración de personal de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina. En un procedimiento que estaba en ellos, se cruzaron con el rodado, lo identificaron, les pareció sospechoso y procedieron al secuestro del vehículo, presumiendo que podría estar involucrado en este hecho. El propietario del vehículo, ¿usted tiene alguna información? Si el día del accidente, todavía en algunas actividades, acá nos decían los familiares, ¿él había estado aquí en la localidad de Chambián? Sí, él nos comentó que había estado hace cuatro días atrás, más o menos, en la localidad. Y en pesquisa que nosotros hemos hecho con gente de acá, de la localidad, ese mismo día estuvo acá, en la localidad de Chorila, y en la localidad de Bolsón, también. ¿Y tienen datos, le aportaron algunos datos, a qué hora él se fue de esta localidad? ¿Lo se nos puede decir, oficial, sí? Sí, hay cosas que todavía están en tema de investigación, pero sí, él estuvo acá en la localidad. Bueno, así que la camioneta, bueno, por orden del fiscal, fue entregada, ¿ustedes, bueno, cumplen la orden que les da el fiscal, no? No, sí, seguro. Él, mediante oficio, no dispuso la entrega. Más allá de que todavía los resultados de las pericias no estén, supongo que, bueno, él tendrá su motivo de por qué fue entregado. ¿Testigos? ¿Ustedes llamaron a algunos testigos? ¿Hay testigos que han venido a declararlo? Llamamos a testigos, sí, que... que pudieron dar algunos datos acerca del propietario del vehículo, de algunos movimientos, pero en sí, del hecho, todavía no hay nada. Hemos pedido colaboración a la población de que se sume a colaborar con nosotros para ver si podíamos llegar a conseguir algo de la investigación, algún dato o información, y hasta ahora no hemos tenido nada. pero seguimos, seguimos investigándose. Los vecinos, bueno, ahí se manifestaron, pudimos observar, vinieron aquí a la comisaría, ellos querían este dato, ¿no? Saber qué se había hecho la camioneta. Y, bueno, lo que nos llamó la atención fue ¿se armó algún operativo policial? ¿Que los familiares venían aquí a la dependencia? Este, sabíamos que hoy a la mañana de que iba a haber un movimiento con la gente, con las redes sociales, se convocó a una reunión acá en la plaza. Así que estábamos viendo que dentro de todo la gente, sí, de forma pacífica, se manifiesta de manera tranquila, así que está todo medianamente controlado. Este, se entiende el dolor porque es un hecho relevante acá dentro de la localidad y, bueno, estamos tratando de poder llegar a esclarecerlo.